Navegar en pozo por mi primera vez es épico. El viento, hay mucho viento, las olas están perfectas para hacer los trucos y las caídas están, uff, con todo ese viento está perfecto. Mis impresiones en el primer día de competición ha sido que el viento estaba perfecto, los hits han estado muy buenos, está el suelo buenísimo y sí, está muy divertido. Bueno, es el primer campeonato del mundo que se hace aquí en Pósizquierdo de Windfoil, es algo nuevo para el pueblo y sí, la verdad que he conseguido llegar a ronda 4 en freestyle y muy contento a seguir y veremos qué pasa los próximos días, parece el viento va a subir más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.